hola hola buenas mi gente como están hoy venimos nuevamente con más chamamés porque nosotros no nos cansamos del chamamés, nosotros le traemos a la gente que le gusta claro que sí, por eso están acá, por eso están en este canal disfrutando siempre de unos buenos chamamés unos chamamés clásicos como se debe y bueno por ahí estuve buscando uno que otro comentario a ver qué temitas nos pedían por ahí, que esté por ahí perdido, porque venimos practicando mucho pero hay temas que quedan allá en el olvido, así que bueno y este es un tema que hace rato conocemos que no le venimos tocando hace rato y por ahí hemos visto en los comentarios como les decía así que bueno acá en compañía del papá de Daniel Arellano vamos a estar haciendo Estación Solari para todos ustedes que yo sé que a la gente que les gusta lo va a disfrutar muchísimo, a la gente que lo pidió también y la gente que no lo conoce yo sé que le va a gustar también así que bueno mis amigos suena Estación Solari así de esta manera ¡Gracias! 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 que sí, bueno, si sale muy bien van a pensar que está grabado en discográfica che sepan disculpar los errores mis amigos y seguimos con más chamame claro que sí quédense viendo y tenemos un último tema y a continuación tenemos el tigrabuzón que andaba perdido también por ahí, que es un tema muy lindo para bailarlo en casita también para bailarlo en alguna bailante por ahí que lo toquen che, muy hermoso tema que ahora le vamos a sacar el jugo también así que bueno esperamos que les guste muchísimo que hayan disfrutado un montón este video que les haya gustado, que los complazcamos también, así que bueno suena así de esta manera el tigrabuzón para todos ustedes mis amigos siempre te tengo guardado en el cajón de la mente cuantas veces con pereza cuantas veces con pereza de ese lugar te he sacado vos siempre estás preparado y listo para destapar a veces que hacer rogar no saben donde has quedado tigrabuzón y la tigrabuzón son sus amigos quien sabe de cuantas manos de esta mano esa botella vamos a tomar un trago ¡Gracias! ¡Gracias!